Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con la noticia bomba, podríamos llamarla así, del día. Y no solo a nivel deportivo, sino para Costa Rica y buena parte del mundo. Keylor Navas se despide de Cinedine Cedan y lo esperan ya en Francia. Ya hay un acuerdo con el Paris Saint Germain y este jueves estaremos viendo posiblemente a Keylor llegar a París. ¿Qué tal, Esteban? De paso, permitan, ustedes posiblemente, lo han leído, Esteban es quien cubre legionarios en la Nación y puedo jactarme de decir que es, si no el mejor, uno de los mejores en Costa Rica dándole seguimiento a legionarios y demuestra esta noticia que aún todavía ni los medios españoles tienen y Esteban nos las ha dado hoy en la mañana. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Antonio? Un saludo a usted y a todos los que nos siguen en Nación.com. Bueno, pues sí, la noticia es que Keylor Navas se despide del Real Madrid. Ya hay acuerdo con el jugador, hay acuerdo entre equipos y será cuestión de tiempo para que se termine de confirmar el paso de Navas al Paris Saint Germain. Un equipo que, bueno, que ha estado en realidad todo el mercado tras Keylor. Había encontrado ciertas trabas, tanto con el Madrid, también la negociación con el propio jugador, pero a falta de cinco días para que se cierre la ventana, pues logra el objetivo que es llevarlo a la capital francesa. Quizás para recapitular, y lo que usted me ha contado en otras ocasiones, la traba para que saliera Keylor del Real no era la disposición del guardameta, que evidentemente sabe el panorama que tiene. Tivo Courtois va a ser el titular y eso está muy claro por directrices del mismo Real Madrid de por qué Zinedine Zidane también se lo ha dejado muy claro, y si no, ahí están las alineaciones. ¿Qué sucede? Keylor Navas quería salir, pero obviamente el Real Madrid no lo va a dejar ir de gratis. Sí, de hecho, el primer panorama que se encontró el Paris fue, ok, venga Keylor, pero lo queremos libre, que no tuviera un costo de transferencia. Entonces Keylor intenta obtener una carta de libertad, el Madrid no está de acuerdo en esto, eso fue entre finalizar la temporada pasada y el inicio de la pretemporada, y de hecho se llega a un punto, Antonio, en que el guardameta nacional decide, no, entonces me quedo acá, ya jugando o sabiendo que jugaba un papel secundario en el libreto de Zidane. Además sabemos, y usted me lo corrige si estoy equivocado, que Keylor, y esto no ha salido de la luz, pero que Keylor también pretendía alguna forma de indemnización por el tiempo de contrato que le quedaba con el Real, algo que no estaba el equipo merengue dispuesto a hacer. Sí, Keylor tiene contrato con el Madrid, todavía digo, todavía hoy es jugador del Madrid, por esta temporada y una más, que había conseguido con una renovación, de hecho en la temporada que gana el premio al mejor portero de la Liga de Campeones. Y él, como parte de esa libertad, pues obviamente vela por sus intereses y buscaba hacer valer ese contrato. En este momento no sabemos cuánto se dio cada una de las partes, si el Paris Saint Germain aumentó la apuesta por Keylor, si Keylor se dio en sus pretensiones o si fue el Real Madrid, a lo mejor de todo un poco. Lo cierto es que en París lo esperan para mañana. Para mañana jueves se espera que viaje el Nacional, ya para finiquitar los detalles normales de tramitología, pruebas médicas, firma de contrato, presentación. Y bueno, y ahora a esperar a ver, porque bueno, de este tema salen muchos subtemas, ¿verdad? La competencia que tendrá, bueno, obviamente si llega a este club, porque sale el Madrid ante la falta de regularidad o la falta de minutos, uno esperaría que en el Paris los tenga. Entiendo que eso era uno de los factores que hacía inclinarse a Keylor o que tentaban a Keylor por los nuevos equipos que surgían interesados en él. Un equipo en el que él fuera a tener regularidad, que disputara títulos de liga y además que disputara a Champions. Entonces uno supondría, Esteban, pero no sé cómo lo ve usted, que Keylor tiene esa titularidad casi garantizada en el Paris Saint-Germain. Mi opinión personal es que Keylor va a jugar en el Paris, porque además la competencia que tiene es cierto, tal vez es el jugador o el portero a futuro de Francia, que es Alfonso Areola, pero no es un portero que se haya consolidado. De hecho, la temporada pasada le llevaron a Buffon, la temporada antepasada le habían llevado a Trapp, un portero alemán. Entonces tampoco es que el Paris haya demostrado una gran confianza en sus porteros. Y de hecho, Tomás Tuchel se había hablado desde inicio de temporada, sabiendo de que Buffon probablemente se iba a ir, cuando todavía no se había confirmado, de que quería un portero. Entonces eso quiere decir que Areola no era la opción para ellos, para que le hiciera frente al gran reto que significa el Paris Saint-Germain. Bueno, Keylor está saliendo al Real Madrid y todos sabemos lo que esto es, pero el Paris Saint-Germain es un equipo que lleva de las últimas seis ligas cinco ganadas en Francia. Es un equipo que lleva tres años con un plantel idóneo. Su gran duda es la Champions. Pero ha hecho el plantel para hacerlo, el problema es que no lo ha logrado. Pero tiene a Kylian Mbappé, que es nominado a Balón de Oro, mejor jugador joven del Mundial de Rusia, nominado al Balón de Oro del Mundial de Rusia. Entonces, Marco Berratti tiene muchos jugadores que uno ve que son de primer nivel. Y quisiera aclarar, por si acaso aún quedan dudas, la firma aún no se ha estampado. Aún, bien lo decía usted, Keylor es jugador del Real Madrid. Recordemos aquella épica... De 2015, 31 de agosto de 2015. Sí, en la que se daba por un hecho, que Keylor Navas pasaba al Manchester United y no se da por el bendito fax, porque estaban contra el límite del tiempo en el cierre de temporada. Ahorita, bueno, si ese fax no llega, es porque estamos en la edad de piedra, porque la ventana de traspaso se cierra... Hasta lunes, hasta lunes. Bueno, teniendo en cuenta que hay un fin de semana de por medio, pero no debería de haber mayor problema para hacer todo entre jueves y viernes, de hecho. Para que esa tramitología se dé, pero aún no está la firma, están las pruebas médicas de por medio. Posiblemente lo estemos viendo esta semana, entre mañana o viernes, el anuncio oficial de Keylor Navas. ¿Le parece un buen paso este hombre? Sí, a mí me parece un buen paso. Se mantiene la élite del fútbol internacional, se mantiene un equipo que le permite optar por títulos, que le permite optar por la Champions League. No todos los equipos pueden ganar la Champions League, eso creo que todos lo tenemos claro. El PSG es uno de los que puede. Tal vez el nivel de liga no es el mismo que el de la española, pero termina teniendo minutos, regularidad. Tampoco es una liga mala, o sea, tampoco es una liga mala. Podrá estar entre las cinco mejores del mundo. Tal vez no está entre las tres primeras, como era la española, pero está entre las cinco mejores, que creo que es algo excepcional. Y el currículum que termina siendo Keylor Navas con 32 años, si no me equivoco, pues es impresionante. No sé, probablemente tendremos que esperar, no sé, 50, 70 años para ver un legionario de la talla de Keylor. Pues llega al final el capítulo del traspaso de Keylor, un bonito reto para el costarricense, un equipo que, como señalábamos, aspira a Champions y no lo ha logrado. El guardameta de las tres Champions ahora tiene una nueva motivación en su carrera y en Nación estaremos informándole de los últimos detalles que sucedan con Keylor Navas. Atentos ahí a nación.com que vamos a estar con las últimas. Pura vida.